Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Samsung A02 para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Para este procedimiento vamos a necesitar el programa SAMFW. Vamos a entrar a llamadas de emergencia y vamos a teclear el comando asterisco gato, cero asterisco gato. Vamos a entrar al modo de prueba. Ahí ya lo tecleamos, esperamos un momento. Y ahí ya podemos conectar el dispositivo. Lo conectamos a la computadora donde ya tenemos listo el programa. Yo en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que puedan descargar el programa. Este es el programa. Simplemente lo van a instalar y le van a dar al botón azul que dice Remote FRP. Ahí te va a desplegar dos opciones. El modo normal y el modo rápido. Yo en este caso siempre empiezo con el modo normal. Después, si no me funciona, selecciono el modo rápido y eso seleccionar primero el normal y luego el rápido. Eso me da la solución. Entonces aquí ya lo está leyendo el programa. Aquí nos aparece una notificación de que si ya activamos el comando, le decimos ahí que sí y continúa el procedimiento. Hay que esperar un momento. Me ha tocado que en algunos equipos tengo que hacer este procedimiento unas 4 o 5 veces. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Esperemos que a la primera salga. Hay que estar al pendiente en el dispositivo porque te va a aparecer una notificación de que active la depuración. Como por ejemplo ahí ya apareció. La vamos a activar. Activamos la depuración y continúa el procedimiento en la computadora. Esperamos ahí un momento. El dispositivo se va a reiniciar. Esperamos ahí un momento. Aquí ya se reinició. Y en la computadora está por terminar el procedimiento. Aquí ya terminó. Ya terminó el procedimiento. Ya podemos continuar en el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo nos va a parecer como si ya estuviera desbloqueado. A lo mejor podemos notar que el dispositivo se queda congelado o que no le puedes mover o que no reacciona cuando tú le estás moviendo. Pero eso es normal después de hacer el procedimiento. Aquí lo que voy a intentar es bajar la barra de notificaciones para entrar a ajustes. Desde la barra de notificaciones nos aparece ahí la ruedita dentada. Ahí nos aparece en la parte superior. Le damos ahí y entramos a ajustes del dispositivo. Como te digo a veces tenemos que intentarlo unas tres o cuatro veces. Aquí vamos a checar la seguridad del dispositivo. En este caso es una seguridad de junio del 2023. Tiene Android 11 y es un Samsung A02. Bueno chicos espero que les haya servido. Aquí el último procedimiento es restaurarlo de fábrica. Y ya con eso ya el dispositivo va a quedar completamente desbloqueado y normal. Ya no lo vas a sentir que se congela o que a veces cuando le están moviendo no reacciona. Ya después de restaurarlo ya va a funcionar correctamente. Bueno chicos espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.